El ritmo de la mañana de Ritmo 96. A las 10 de la mañana el señor Peter Vázquez, la lumbrera de este programa. Micrófonos hace usted. Hace de media es una empresa que maneja a Daniel Alcántara de medios. Que maneja a Daniel Alcántara. Ellos están haciendo... ¿Sabe qué tal fue la guerra de las encuestas? Ahora es la cuestión de las elecciones que vienen ahora. Y todo el mundo está haciendo encuestas. Pero estas personas acaban de realizar una encuesta y están tirando los numeritos así. Y ciertamente adivinen ustedes cuál es el mayor problema de este gobierno. ¿Cuál? Con la delincuencia. ¿Cuál es? Aunque el 50 y pico por ciento dice que Luis Abinadere va muy bien. ¿No es la delincuencia? ¿Sabe cuál es? No. El chao, chao. La comía. La comía. La comía. La tres calientes. Ajá. Y... Yo ayer fui al super, mire mi hermano. Es complicadora. Mírame. Reforzar una compra ahora mismo. Con un rellenito. Para rellenar la compra tienes que contar por lo menos con 10. Pero me causa cierta... Es que la gente hace la vaina. Pero yo pensaba que el mayor problema es que ustedes estaban atravesando la delincuencia. Aparte de que marca unos números bastante importantes. Pero ciertamente la gente se preocupa más por la comida que... Tú sabes que yo... Me dio nostalgia un video que vi de una cuenta que sigo en Instagram que se llama El Baúl Dominicano. Sí, El Baúl. Muy duro. Que subieron con unas ruedas de prensa, una vaina como del gobierno y eso. Y estaban hablando de que... ¿Cómo puede ser posible? Te estoy hablando de hace mucho. ¿Cómo puede ser posible que la gasolina te ha 80 pesos el galón? Y me quedé... ¡Ay, hombre! ¡Vengo del futuro! ¡Ay, hombre! En serio. No lo tomen a mal. Pero esta pregunta que le voy a hacer... ¿A cómo está la gasolina? 293. 263. ¿Por la regular? No, la premium. 293. ¿Termina en 3? 200 y... Claro que sí. Casi 300. Párate ahí ya, mira, ahí está la bomba GB ahí, el letrero. Es una opinión muy personal. Aprende todo. Te olvides de ahí. Y recuerde que las opiniones son personales. Personales. Pero yo considero, creo... Entiendes. Tengo una ligera idea. De que las personas que están atentos al... A la gasolina. Al precio de la gasolina. Ah, que está tanto. A 293.60. La premium. Y 274.50 la regular. La premium está tanto. La que yo que está tanto. El gasolio está tanto. Son gente que están bastante en hoy y no se merecen... Al igual que yo siempre he dicho que el que se sabe su cuenta para que la depositen... Está en hoy. Es un arrancado, un arracabaca. Miren, 580... 794352153. Naishma de los Santos. Ah, arracabaca. No me importa. Entonces, por ejemplo... Pero me la deposita, pero lo que... Si tú estás atento, dice que la gasolina subió, que la señora bajó. Eso es... No, hombre, no. Usted va a la gasolinera y dice, llena. Ya, y se acabó. Y listo. Hasta que dispare, yo digo. Exacto. El tipo te dijo, ¿se la dejo ahí? No, la llena va bien, claro. Oye, a veces cuando termina, entonces, ¿qué hace? Yo le digo, completa. Claro que sí, hay que completar siempre. Claro. ¿Sabes cuándo compró el carro por primera vez? Estás puesto para ti hoy, ¿sabes? Él duró... Él duró tres meses, con los primeros tres meses. Llenando. Y dice, no, mi carro no. Él no es. No, no. El carro lo gana. Es una... Lleno. No llena. Se veía la gasolina marcada afuera de la vaina, así, cuando le chorrea. Qué mala la pintura. Ahora anda en la última rayita. Ahora te agregas el monte y calcula. ¿Llegaré con yo con esto? Un cuarto de gasolina. Sí, pero tiene que conocer su carro. Él conoce su carro y además, ya él sabe, él sabe. Él sabe lo que es orar en un tapón, señor, que yo llegue, señor. Ay, 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 ay. Bueno, pues, según la encuesta de ACD Media. Sí, ¿verdad? Ok. Bien. La mayoría de ustedes, los dominicanos, ustedes, el 50.3% valora favorablemente al señor Abinader, presidente Luis Abinader, y expresa la confianza que tiene el pueblo dominicano sobre su gobierno y dice que va por buen camino. El 46.9%, ellos creen que lo está haciendo bien. Ok. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? ¿Cuarenta y seis punto nueve por ciento? No se refleja. Ah, en voto, sí. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que hay segunda vuelta. Escribe César Pichardo a través de mi Instagram, Peter, y me dice que lo de la comida es en todas partes. Él vive en Bayton Beach, Florida. Boyton, no sé. Es el Boyton, eso mismo, que es el yo, Bayton Boyton. Boyton Beach. Boyton, exactamente, en Boyton Beach, Florida, y que allá está el doble, la comida. Boyton no es el que se arma como con cinco leones. No, eso es Boyco. No. El que se arma con cinco leones, la vaina. No, ese es Voltron. Ah. Álvaro. Me complique ahí, Álvaro. Diablo. Bueno, pero si ciertamente el mayor problema que tienen ustedes los dominicanos es la comida y no la delincuencia, entonces me surge a mí la idea de que la gente se preocupa más, se preocupa más por su estómago que por su seguridad. La gente está feliz si tiene el estómago lleno y no le importa entonces que lo atraquen y que lo... Que lo va a decir. Su vainita, su vaina por ahí. Entonces, ¿cuál es la pregunta para qué vamos a hacer para después de los comerciales? Ahora bien, tú que estás en tu trabajo a esta hora de la mañana y que estás escuchando esto y que quizá te está haciendo, tiene un dolor de cabeza cada vez que va al supermercado, ¿cuánto tú estás pensando pedirle a tu jefe de aumento? Y bueno, es una encuesta que estamos haciendo, Pite. Este, ¿a cuánto asciende? Es que la cantidad de dinero que tú tienes en tu mente pensado, ¿no? Pedirle de aumento a tu jefe. 30 mil. Dado el caso de que el problema de ustedes, los dominicanos, ahora mismo es la comida. Se preocupan cuando van al supermercado que tienen que gastar mucho dinero. Pasa a ver. Están de cuadrado. Pasa a ver. Están de cuadrado. Entonces nos vamos al 809-53196-50. Buenos días. Ah, mira, nos puso en hall. No, aquí yo voy a esperar ahora. Claro. Esa frecura de que poniéndolo en hall a nosotros. Eso es porque ella no se enteró. No, pero ella, no, así no. Sácalo de hall. Oh, oh. Oye. Ella está yendo por la radio. Sácalo de hall. Cierra el teléfono cuando tú le estás pidiendo al jefe ahora mismo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Como decía mi abuela, una cosa es lo que piense el burro y otra es que lo hagan. Yo pienso pedirle 20.000, pero eso está en su mente. Buenos días. Sonará feo esto, pero yo estoy pidiendo. Yo te permitíme los 100 y quiero 130.000 por encima. ¿Y no te da con 100 mensual? Me falta. Incluso tengo un local que lo están alquilando, que me están dando 50 y uno así. Y no me está dando el acuerdo. Yo estoy casi, yo estoy por todo. Gano unos grosos por cerca de 200. Mi mujer gana por encima de 100. Pero a mí no me está dando, no. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo dos, dos o tres. ¿Dos o tres? No me da. ¿Cómo fue? O sea, dos con ella. Ella vino con dos y yo vine con uno. Ah, yo pensaba que eran dos y un Chacabana. Entonces, no estábamos en una escuela carísima. Vivimos en la zona este, pero aún así no está dando. Tú ganas 100 y la mujer tuya gana por encima de 100. Están ganando 200 y pico en esa casa con tres muchachos. Casi 300, porque él dijo que él se mete 200 casi y ella gana 100. Casi 300. ¿Y no le da con tres muchachos, Peter Vázquez? Pues a mí que ganó 15. Y tiene 10, muchachos. Y tengo 11. ¡Ah, pero te subieron, Peter! ¡Wow! ¡Buenos días! Yo nunca me hubiera visto 100 mil pesos. ¡Buenos días, buenos días! ¡Hola, Liz, niño! Es habladorazo, coño. Mira, yo, bueno, yo pensaba que estoy escuchando uno dijo 20, uno dijo 30. Coño, yo estaba pensando, dije, un 8 mil, yo lo voy a tirar en el cuello. Eso es eso, tengo un 15, un 20. ¡Tú le tiras a este! Tienes que tener cuidado con lo que tiren, porque cuando viene a ver, él estaba sospezando, cancelate. Y agarra eso como pie para cancelate. De verdad. Tienes que tener cuidado. De hecho, yo no desconozco si hay empresas que en algún momento le aumenten a sus empleados esas cantidades que ustedes están pidiendo. ¡Coño! Un 20, un 30, un 10, una cosa. De 5 para abajo yo sí sé qué hay. Pero de ahí para arriba como que se complica la vaina. Concha, hermano, ciento y pico aumenta. Ah, pero espérate, yo pido lo que yo entienda. Dice una amiga por aquí que ella está muy quillada porque en el contrato debieron de aumentarle en diciembre y aún no lo hacen. Están ganando mínimo 20 mil. Si está en el contrato, exige. Si está en el contrato, exige. Los buenos días. Díselo, fuerte, fuerte. Yo estoy en noventa y pico, cuatro meses, mi mujer, siete y pico, mi mujer, diecisiete. Y no dan. ¿Papá, voy a ganar? Sí, vas a ganar, mi hija. Sí, no. Voy a ganar, mi hija. El trancó, el trancó. Dios la bendiga, brother. Dios la bendiga. Bueno, yo quiero, pues, déjame yo ver cómo es que se lo voy a decir a mi jefe. ¿Pero a cuál? A un jefe. Bueno. A un jefe, tengo mi siete jefe. Muy bien. Yo, yo he tenido jefes que han dicho que lo importante no es tú pedir aumento. Es. Es que te lo den. Es saber tú utilizar el puesto, no es tú estar para conseguir lo que tú quieres. Claro. Eso sí es verdad. Y yo sí sé que te lo digo. Y merecerlo. ¿Y tú te crees que estoy viendo la nalga a ti? Hay un chiste así de que el tipo que va donde el jefe pedirle un aumento. Le dice, mira jefe, yo necesito que tú me vente, veinte mil pesos. Porque yo tengo quince años en esta compañía. Y tú no me das nada. Dice el jefe, ¿cuántos años que tú tienes aquí? Quince. Dice, no, no, no. Pero yo lo que vamos a hacer, en vez de tú ganar veinte mil, te vamos a aumentar a doscientos cincuenta mil pesos al mes. Te vamos a dar, te vamos a asignar un carro. Pa' que te manejes y eso y la vaina. Y te vamos a dar una tarjeta negra abierta de la compañía. Dice el tipo, pero usted está relajando. Dice el tú, arrancate. Pa' que tú veas. Buenos días. Buenos días a la gente. Oye, es que mínimo, mínimo, quince o veinte mil para poder cuadrar. Para poder cuadrar. Porque es que la tarjeta está todos los meses escueltando. Hay que ver cómo que se va a pagar. Tú sabes que, yo creo que uno tiene que pedir lo que, por ejemplo, usted tiene muchachos en la escuela, lo que cuesta la escuela. Por lo menos, pa' quitarte uno de los grandes arriba. Exactamente. Exactamente. Ah, que son ciento cincuenta al año. Tú como que buscas eso, mira, ahí están los ciento cincuenta. Y saliste de eso y ya tú vas un poquito más suave. Un bono escolar, yo soporto, Peter. Un bonito ahí. No becan carajito de años, de dos años y tres, no lo becan. En el Estado lo becan, pero no en todas las empresas privadas. Un boba de intercambio, olvido. Peter está viviendo una vida de rico. Intercambio nunca. Tengo que darle una lección, lo voy a apuntar en una escuela pública. Buenos días. Buenos días. Tú me apuntas a mí, le doy una escuela pública. Los chingones. Adelante, de la mañana. Brother, mira, eso siempre es una balanza, porque es que por más que tú quieras ganar más y tener más dinero, los chicos siempre te van a poner más trabajo. O sea, por más que tú quieras, normal, siempre tú vas a querer más, siempre tú vas a querer ganar más, pero los trabajos siempre se van a incrementar. Sí, pero se da el caso que te ponen más trabajo y no te aumentan. Eso ahí sí es, porque tú no puedes pedir un aumento y seguir haciendo lo mismo. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo antes ganaba menos que lo que estoy ganando ahora, naturalmente. Y, por ejemplo, antes yo sobrevivía y yo decía, si algún día yo llego a tener lo que tengo ahora, yo haría tal cosa, pero así mismo me metí en tarjeta. O sea, cada vez que uno tiene X cantidad de dinero, uno siempre la responsabilidad, uno le busca que... No, porque no se adapta. Ese es el problema. Tú puedes ganar, qué sé yo, 10 mil pesos y tú te adaptas a eso. Es que la vida te va cambiando. Mientras más tú vas ganando, más vas cambiando la vida, porque tú te quieres empezar algunos gustos que no te daba. Y ahí es que te jode. Tú te ha afectado, ahora tú te despilas. Oye, te voy a decir algo. ¿Cómo sobrevive la gente que gana 9 mil pesos mensual? Pero es que eso es de sueldo. Tú ganas 9 mil pesos de sueldo. De sueldo, exacto. Hay gente que vive así y come todos los días. No, pero no vive de eso. Y bebe romo. No vive, porque hay otra picada que te entra por allí, que te entra por allá. Sí, Peter, pero que tú llegues a 10 mil mensual. ¿Hay gente que vive así? Por ejemplo. Porque esa es la vida que te toca, la vida de los 10 mil. Por ejemplo, Sammy. Ahí va. Él todos los bloques. Sammy gana 10 mil pesos. Ajá. Y Sammy vive como millonario. Ajá, porque él tiene con qué buscarse. Ah, exactamente. Él es joven. Ese es el problema, entonces. Ese cuerpecito está nuevo. Tiene los platos todavía. Dando cintura se lo gana. Sí, atento, atento a cintura. ¿Nadie me quiere mantener? Hay gente que se atreve a mantenerte. No, tú no eres el estar aquí para mantenerse, ¿no? No, tiene que mejorar. ¿Qué tú dijiste? Tú no quieres repetir a Nacho. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, digo algo. Búscalo. Ya eso lo quitaron. Además, yo te voy a decir algo. Ya eso lo quitaron, mantener mujeres. Sí, ya eso lo quitaron. Las mujeres están muy empoderadas. Los últimos que mantenían mujeres fueron los funcionarios del PLD, que quitaron, que quitaron hace cuatro años atrás. Dos. Ya eso. Dañaron el mercado, tigre, hermano. Lo dañaron. Y ahora todo el mundo, todas las mujeres quieren a que lo asuman. Yo sí. Sí. Una última. Buenos días. Buenos días. Hola. Yo mínimo estoy pidiendo, como mínimo, papá, de cuadra, unos 50. Ah, pero... De verdad. Estoy arrollaísima. Que te lo lleven a unos 50 o estás pidiendo 150 en un tablazo. No, estoy pidiendo que me pongan un 50 que aumento, porque pa' cuadra, pa' cuadra. ¿Cuánto te gana, doña? Eh, estoy unos 110, estos veces. ¿Cuántos hijos tú tienes? Uno hay, pero salen caros. No, yo sé, mi amor. Yo lo sé, amiga. Te salimos al corazón. Te creemos, more. Está caro. Bye, mira. Señor, por uno bueno trabajo que tienen los oyentes de este programa, 120. Yo creo que es una de las opciones más... ¿Tú con eso lo haces, mensual? Como la gente siempre... Por ejemplo, tú puedes ganar un millón de pesos diario y como quieras tú vas a pedir aumento. Esto te va a dar. Pero una de las cosas que la gente preocupa precisamente es los alimentos. Ahórense un dinerito. Compran una tierra por aquí, por las afueras de la ciudad. Siembren la de víveres y cosas. Y vivan con eso. Y no hay problema. Bueno. Y a mí me encanta que cuando van al campo me traigan víveres. Eso es algo que yo lo agradezco muchísimo. Así que usted que tiene su finca, tráigame rulo y plátano. Traiga, traiga. Manténganme, por favor. A mí no me traigan rulo. Yo le traje unos plátanos a este y me los rechazó. ¿Y por qué tú no me traes plátano a mí? Bueno, porque yo no sabía que tú comías plátano. Tenía tres días la guagua y se maduraron los plátanos. Es verdad. Porque me lo dijo cuando se maduraron. Se había olvidado. A Enrique le encanta el plátano. Incluso yo tenía hasta el periódico ahí de esos plátanos. Lo tengo ahí abajo todavía. Porque no se me mancha adentro. Y me dijo muy horondo mi cosa. En mi casa no se come plátano. Oye, ahora. Sí, sí, sí. Enrique sí come plátano. Enrique sí come plátano y víveres rulos y todo. Man huy de todo. Enrique lo que cena es vainita de cosas ricas. No, pero eso. Waffles. A mí me bebes. Cremas. Creps también. Él cena y come creps. Exactamente. Y que no, que a la doctora no le gustan los plátanos. Puré de auyama. Tienen que ser plátanos injertos. Por ejemplo, anoche cedieron unos montaditos. Oye. Es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Domingo 96. 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 Domingo 96.